¡Hey! ¡Odontine cambió! Es un Odontine mejor, con una nueva frescura que alienta toda tu confianza. Habla en tu fianza, uuuh, 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 canta en tu fianza. Entra en tu fianza con la fresca sensación, Odontine. Para sentirte plenamente confiada, confía en la nueva frescura Odontine. Porque ahora, Odontine trae gotitas de fresca menta natural que alientan toda tu confianza. La nueva frescura Odontine alienta toda tu confianza.